¿Qué siento? Amor, cariño No sé, muchas cosas siento cuando estoy bailando Todo se lo entrego al baile Es como una cosquilla que entra por los pies No puedes estar sentado Yo me siento súper bien bailando el casito Me encanta, me abrigo Bueno, se siente algo extraño Porque te sube la música Te llega Te llega, te llega Y te entran ganas de bailar Bailar casino es Como estar en las nubes Es flotar Para mí la rueda de casino Si no es lo máximo A mí mi religión es el baile Me siento verdaderamente cubano Porque soy salsero Con el baile de casino En su forma más metódica En su forma más fácil y sencilla Cuenta siempre Un, dos, tres Un, dos, tres Y entonces Ya cuando tienes la persona adelante Tú le indicas la forma Que debe colocar los brazos Cómo debes hacerlo Puedes poner los pies Pero ya cuando tú aprendes El paso básico es el un, dos, tres Cuando lo aprendes Y lo domines Y te metes dentro Desde que es el un, dos, tres La importancia Del casino Un baile en pareja Que permite Hacer la coreografía Que tú quieras La que quieras inventar Todo está En tu imaginación Hola Habana Hola Habana Hola Habana Te voy a contar Cómo empezó la rueda La rueda empezó Una idea De, de, de Pepe De Pepe Que nos dijo Que a firmar una rueda Para un programa Y así de momento Fueron a buscarme a mi casa Oye hace falta que baile Vamos a una rueda Casino Para bailar la televisión Y ahí yo dije que sí Bueno El comienzo de la rueda Fue ensayando en casa A advertir Y ahí empezamos a bailar Y ya entonces vino Lo de las competencias Y ahí mantuvo Tu tiempo en las competencias Está bueno Los que bailaban En los principios Eran bailadores antiguos Ojito El negrito Nosotros somos bailadores De antiguos antiguos Lo primero Que él tiene que tener Un bailador Es que venga Decidido a bailar Que tenga disciplina Que tenga dedicación Y que cuando Y que cuando esté bailando Baile con el amor Que baile con sentimiento Si llega Y baila Es porque es un bailador La encuentro en cama Y quiero que tú me perdones Más no puedo cambiar Mi destino Y yo te juro Que esto solo fue Para bailar Casino Y donde está María Donde está Fernando Bailando mamá Bailando Casino Y donde está la gente Que estoy escuchando Aquí se genera Una forma coreográfica De bailar Varias parejas De forma coordinada Bajo la dirección De un jefe O líder Que ahora aquí se le dice El que canta O sea El que anuncia Que figura Es la que se va A desarrollar Empezó a hacerse La rueda Más o menos Como un capitán Cebollita Que uno inventaba Un pasillo Y todos lo seguían Y había que hacer Ese pasillo Decíamos Vamos abajo Y todo el mundo Ibamos atrás De él abajo Entonces otro inventaba Un pasillo Y decía Vamos arriba Y el capitán Cebollita Es no más que seguir A un guía Que nos dice Una cosa que hacer Y todos los demás Hacer lo mismo Han variado las formas Del canto Del casino De la rueda Y entonces En aquella etapa Era diferente Pero hay cosas Que se mantienen estables Por ejemplo Nosotros tenemos Pasillos clásicos Fundamentales Tenemos pasillos Clásicos Fundamentales Que son de ruedas De casino De los años 60 A partir de esos pasillos Empiezan a surgir Los pasillos nuevos Que son los que tienen La nueva generación De ahora Las ruedas de Guanabacoa La de Santiago de las Vegas Santa Cruz Pinal de Río Camagüey Todas esas ruedas de Cuba Cogieron los pasillos Nuestros Los elaboraron Los llevaron Más modernos Hay 15 municipios Cada municipio Baila de un estilo Distinto Yo no puedo bailar Bailar así como En las ruedas reglas Y vivimos A brincar El semáforo Toda esta música Más viva Más alegre Sea cubana Sea la salsa Que nos vino después La gente Aquí lo que baila Es casino Es como respirar Es como caminar Es como vivir Es mejor Que es genial No puedo bailar Me llamo Manuel Alberto Vestillo Guterres Tengo 34 Yo soy nacido En Bayamo Pero soy criado Yo me siento Guanabacoense Yo soy Guanabacoa Lo mío todo es Guanabacoa Guanabacoa Y eso sí te digo Si yo no llegara Bailar un día Por Guanabacoa No bailaría Por ningún lado Yo trabajo Lo que busco Es la carne Para venderlo Entiendes Yo trabajo Particular No trabajo Estatal Trabajo particular Entonces a veces Termino Y tengo que ir A ver los animales Que voy a comprar Mañana Para venderlo Entiendes Yo conozco a Missy Por el baile El baile fue una manera De fijarme en ella ¿Sabes? Y fue una manera De conectarnos Es la única integrante Que baila en las ruedas Sin ser de Guanabacoa Tengo 20 años Hasta unos días Porque cumplo 21 Yo tenía mi grupo Igual que él Mi profesor se llamaba José Manuel Moreno Un amigo mío Un amigo mío Yo no me sentí tan triste Porque bueno Ya habíamos ya No era solo dos Mucho de mi antigua rueda Me dicen Te vendiste Te vendiste Nos fuimos viendo Y nos fuimos viendo Y ya Vive conmigo Pero su mamá vive en la auto ¿Entiendes? Y ella trabaja en la auto Ella sale A almuerza En su casa Duerme un rato Y a las 5 o las 6 Viene para acá en Guagua A veces yo voy Y la recojo A veces tengo tiempo A recoger el nivel A probar así No Yo siento que cuando yo bailo Yo lo disfruto Es un estilo Que trato de hacerlo Cuando yo bailo Que la muchacha Que esté conmigo bailando Sienta que le gusta Lo que yo esté haciendo Es un estilo Suave Despacio Y llama la atención Bailar Con una sola Tú le vas a ella Tu entrega Tu corazón Lo que tú quieres Lo que tú eres capaz de hacer Cuando tú bailas con dos muchachas Es una cosa Que es bonito Pero Nosotros lo hacemos Como para Demostrar La habilidad que tienes tú En el baile Me llamo Romaira Hernández Soy a Jorge Ernesto Hernández Miñoso Estoy aprendiendo Y en un futuro Pienso bailar como él También como él Yo Yo era criada Después estuve colocada A hacer mucho trabajo Para criar a mis hijos Cuando me separé de su papá Y yo era la mamá Y el papá Mira, mi tío Me gustaba mucho El toque santo Y ya se movió ya Mi mamá Que bailó mucho Y mi bisabuela Bailó demasiado Cuando yo era jovencita Bailé mucho Pero ya ahora Ya ni me acuerdo Mi papá Si yo me recuerdo Que cuando él está tomando Cuando él termina Él termina bailando Sí, sí, sí En la actualidad Él tiene casi 70 años En visitación de la salsa De Guanabacoa A juicio Y después de la buena El vacío Que nos visita Por acá Espectacular Venga, dice ¿Quiere? ¿Quiere? Dale agua, Natalí Si quieres bailar Conmigo Probúame Y ya venga Ya esto solo es el programa Y este es el festival de Varadero Del festival de Internacional Lo de Varadero Fue cuando ganamos El festival internacional En Varadero Eso creo que fue algo De lo mejor Que le pasó a la rueda Y lo bueno Lo de las conferencias Que hubo en el Teatro América Era el primer festival Que hubo en el Teatro América Ahí Que lo ganamos también Las dos veces Esas dos veces Ganamos Primer lugar Bailar Casino Y aquí muy cerca de nosotros Ya están todos los casineros Los de Guanabacoa Y los de Calabazar Listos Para este super duelo Al unísono De nuestras ruedas De casino Que además Los va a acompañar Nada más y nada menos Que David Calzado Y la Charanga Habanera El programa para ver La casino Es un programa muy importante Para el bailador cubano Tiene un grado Que es que determina Es que te evalúas Como tú bailas Independientemente De que seamos Bailadores modernos Había que respetar La tradición De cómo surgió Es que así Se buscaba Que nosotros Fuéramos capaces De improvisar Crear siempre Algo nuevo Esas eran las cosas Las más importantes La improvisación Que el grupo La rueda Tratara de bailar Lo más parejo posible Manteniendo El círculo De la rueda Que nadie Tratara de ser mejor Que nadie El primer lugar Es la rueda De Guanabacoa La felicitación Muchas felicidades María quisiera Y la la tromical Pero su madre No la deja Le gusta el casino Y lo quiere bailar Y ya se consiguió pareja Ella quiere bailar Con Fernando Porque el tipo Es un gran casinero Y para ella Casino bailar Eso es lo primero Chai lai 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 Como en todo grupo Hay un gracioso En las ruedas Gracioso De la Luzón Bueno Mi nombre es Yuzuano Pérez Rodríguez Soy de aquí De Guanabacoa Bueno Nací aquí Me creí aquí Y aquí estoy En las ruedas Casino Y bueno Aprendí a bailar Casualmente Y hoy ya Empezamos juntos A bailar 15 Y bueno Ahí ahí Seguimos juntos Y aquí estamos Echando para adelante De lunes a sábado Hasta las 12 del día Yo tengo que trabajar Es una paladar Es una cafetería Abro dulce Y llevo a las que al jamón Y a partir de ahí Bueno Los ensayos a la frega Cuando estamos En los ensayos que se acaban Voy a pedir fiesta en tal lado Para llevar con todo el mundo Esto tiene familia Allá en Miami Bueno Papá, mi hermana La mayor Se fue cuando En Montaguaro Cuando los bolseros Fue para Miami Y ahí subió Para un estado Como Mi seco estado Me llamo Alejandro Fidel Alonso de Rivero Revilla Trabajo En la empresa eléctrica Sistema Electroenergético Nacional Soy el jefe De los operadores De la subestación Alejandro es Una de las personas Que más ayudó Al desarrollo De la rueda de Guanajuato Porque fue la persona Que ayudó A todo Que veaba Aún Él siendo el suplente Y se ponía a ayudarlo Para que la gente Se aprendiera en las cosas Es una persona Que aprende Bastante rápido Y ayuda A sus compañeros Hace Dos meses Más o menos Que no faltó Un ensayos Todos los días Incluyendo Sábado y domingo Antes de la competencia De la NUEL El que manda El que dirige El baile Es el hombre Y la mujer Se deja llevar Pero necesita también De una armonía En la pareja Porque si no El baile no sale Y esto forma parte De nuestra cultura De cómo sentimos Los cubanos Esa relación Hombre y mujer No es un movimiento feminista Las mujeres aquí Somos muy importantes Pero no es un feminismo Que niega El valor del hombre Yo pienso Que nos complementamos Muy bien El casino Es un baile Prácticamente Machista ¿Por qué digo Que es machista? Porque es el hombre Quien conduce Es el hombre Quien guía Y que es lo que hace la mujer La función De marcar Y ayudar al hombre A ejecutar Los pasos Que va Haciendo Que va ejecutando Durante su baile La mujer funge Como apoyo A lo que el hombre baila La muchacha Debe tener un toque sensual Que el movimiento De la cintura Debe verse En el movimiento de hombro Pero debe ser despacio Porque lo que le interesa es Como ella está Preocupada Por hacer que tú la veas Ella se luce Por tú ver su parte Sensual Su parte que te gusta a ti Con movimiento de cadera No así Con el hombre Cuando él baila Debe ser más rudo Más macho Más fuerte Con un carácter Que tú estás viendo Que te gusta Lo que está haciendo ella Pero Bien bravo Bien bravo que ella vea Cuando bailo Con una buena pareja Con un buen bailador Yo me siento feliz De sentirme Como me llevan Me dan la vuelta Me hacen bailar Es decir Es una relación muy bonita En la pareja ¡Pégate, pégate, pégate! En esta ropa Se va a formar En el patio de mi solar La gente viene De todos lados El dominó Que no va a faltar Todos preparados Comestibles Y cerveza Va a celebrar Y a sus hijos Ya está preparando Pues que la fiesta Va a comenzar Arriba, arriba, arriba Ahí viene fulano Vengan Y esperan seco Con el dominó En las manos Para el abuelo La cosa se pone De detallar Se están comentando Que no es nada fácil El dominó Que están jugando Y digo yo No es fácil El dominó Seguro No es fácil No es fácil El dominó No es fácil Oye, vamos a ver la gente De Prado de Oturo Vamos a ver, vamos a ver La ficha ahí De los mayitos Claro que sí Mira tú Y movimiento Sí, sí Mucho movimiento Mira mami Ya yo sé lo que tú buscas Ya yo sé lo que tú quieres Ay, pero mueve Mueve el dominó Y pégate si puede Agüita Dale agua al dominó Y dale movimiento Que eso es lo que quiero yo Dale agua al dominó Dale agua al dominó Dale agua al dominó Dale agua al dominó Mueve el dominó Y cierra los ojos Dale agua al dominó Pero te avísala en la china Que vaya pa' la esquina Que se esforzó Dale agua al dominó Y pégate como me pégate yo Marco no terminó de bailar con las ruedas No porque no quiso Sino porque se tuvo que operar de la vista Y no podía hacer esfuerzo físico Pero Marco tiene un privilegio Que no lo tiene ningún bailador De Guanabaco Que tiene El primer trofeo Del programa Bailar Casino Lo tiene él En recompensa De como él se portó en el grupo Me llamo Marco Hernández Rodríguez Tengo 20 años Trofeo Ese fue uno de los primeros Que nos ganamos En el programa Bailar Casino Y entonces yo me iba a retirar Un tiempo del grupo Porque me iba a operar De la vista y eso Y el vertigo Me hizo una despedida con el grupo Y me regaló el trofeo A mí Marco iba a la rueda A través de Jorge Que era el que él conocía Estaba un poquito crudo Pero sí me cuadraba Su forma de bailar De bailar Y se fue superando Superando Hasta que cogió el nivel Que tiene Como bailador Prácticamente me hice Lo que soy En las ruedas Con los vestidos Yo ya más o menos Sabía los pasos básicos Y eso Pero ya como tal Aprendí bien bien En las ruedas Es un buen bailador Porque para mí Mantiene la tradición Del bailador viejo A pesar de la juventud Que viene Ya reposo seis meses Ya pienso ya Y para el mes que viene Ya puedo empezar Ya a bailar Vamos a ver ¿Qué piensa la gente Del anual de Bailar Casino? ¿Y cuál es la rueda Que tú crees que gane Ahora en la competencia anual? Bueno Pinal de Río Anda ¿Qué ha sabido del anual? Bueno Que se están preparando La gente Para participar en ello Y espero que gane La de Ciudad de La Habana ¿Cuál de Ciudad de La Habana? Buja Guanabacoa Muraliando Lullano Muraliando Ah va Este muchacho Le va muraliando Debe ser porque Son contemporáneos contigo Reconozco a algunos De esa rueda de casino ¿Ves mucho el programa Bailar Casino? Casi siempre Me gusta la ansiedad ¿Qué te parece El programa como tal? Bien Que está bueno Y ¿Y el conductor ¿Qué te parece? También está bueno Uf Qué calor Pero mientras tanto Mientras aparece La sede donde vamos a hacer Nuestro programa La gran anual De Bailar Casino Nosotros lo estaremos aquí En la zona oficial Zona oficial de Bailar Casino Usted no nos pierda de vista Que la anual se acerca Un mes antes De la anual De bailar casino Yo por indisciplina Saqué a cuatro parejas Y tuve que preparar A cuatro parejas Que sustituyera A esas cuatro Fuimos a buscar muchachos Que habían ido A los ensayos Pero que no bailaban ¿Y el vecino O que era en su medio Debajo? Tres parejas Y un varón Ya habían ido A los ensayos Y se sabían Varias cosas No No la tenían bien Pero sí se la sabían Pero hubo una muchacha Que nunca había ido La muchacha fue chocolate 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 Fue una de las cuatro parejas Que llegaron tarde A la rueda Y a pesar De su poca experiencia En la rueda Aprovechó muy bien Los ensayos Y pudo bailar En la anual De bailar casino Bueno Mi nombre es Aisbeli Álvarez Martínez Me dicen chocolate Mis amistades Porque Deje niña Era fanática Al chocolate Yo estudio Un curso de superación Integral Que es para jóvenes Para coger mi 12 grado Y coger carrera Y también estudio cocina Me gusta hacer Pollo asado Arroz moro Todo lo que sea De comida criolla Muy atractivo Porque Para mí La persona que baile casino Vaya Es Es lo máximo Para mí Porque me siento Más orgullosa Del baile Me muero Con la salsa Me llamo Lázaro Cabrera Medina Guanabacoa Guanabacoa Siempre se ha catalogado Por la religión La religión Africana La de Urubá Eso es Lo que Realmente es Guanabacoa La religión De Urubá Es La religión De la santería Y se incluye Toda la santería Lo bueno Y lo malo Jesús Es la iglesia La católica Ellos en su religión Y nosotros En la de nosotros En la oricha La de los oricha La de Urubá Es decir En la iglesia La gran gran mayoría De los nombres de la iglesia De los santos de la iglesia Son los mismos Los santos de Urubá Los que cambian el nombre Pero son los mismos Mi ángel de la guardia Es Changó Changó A decirte de Changó Changó es Un guerrero Es el dueño De los truenos De los rayos Es un Mujeriego Changó es muy mujeriego Es Coqueto Presumido Y un poco Alardoso Ese es Es Changó ¿Qué es la iglesia? Guanabacoa siempre Se ha sincronizado Como La zona de la brujería Demasiado Los creyentes Que hay Mucha gente Trabajando mucho La religión ¿Qué es la iglesia? La religión Esta edificación Se llamaba Casino Deportivo hoy día se llama Cristino Naranjo. No podemos entrar porque bueno ya ahora es un círculo para los militares, para la recreación igual pero de los militares. No, aquí no había para nada juego, para nada. Era deportivo. Hacer deporte y después bailar y recrearse y ya. Nada que tuviera que ver con apostaciones ni lucro, nada de eso. En esta época, a finales de los 50, toda esta zona de playa, porque esto es una zona de costa y de playa, había y hay muchos clubs, hoy día círculos sociales, pero de distintas categorías. Si había unos clubs, por ejemplo el Miramar Jack Club, que era para personas de mucho dinero y así otros. Sin embargo, este club, el casino deportivo, era más asequible a personas de bajos ingresos, entienden, sea obreros, trabajadores simples, porque la cuota de ingresos era mínima. Al casino deportivo, bueno, venían los domingos, venía la familia completa. Los padres, niños, jóvenes, a veces los abuelos también a disfrutar del sol, de la playa, del mar. Había una cafetería donde se podía merendar, almorzar. Había también restaurant, el que quería comer en el restaurante, ¿entiendes? Era un club donde se reunían los jóvenes, primero hacer actividades propias de la playa, y en horas de la tarde, los domingos, se efectuaban los llamados té bailables. Té porque era a las 5 de la tarde, a la hora en que los ingleses se acostumbran a tomar el té. Té bailables, porque también no se vendían bebidas alcohólicas, pues era para jóvenes menores de 18 años. No había una ropa de fiesta, digamos, una ropa normal de la época, de acuerdo con la moda, las tallas aquellas muy amplias, que se usaban en la época aquella, los zapatos bajitos, llamados balerinas, para poder bailar. Y era muy bonito, porque a la hora de hacer los giros y demás, pues la de la salla se expandía, ¿no? Bailé también mi poquito de rueda de casino en este lugar. Y tengo muy gratos recuerdos de esa época, de mi juventud, que siempre los fines de semana había que bailar. ¡Gracias! 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 Los tradicionales son un grupo de amigos que se reunieron. En la actualidad y bailan con la línea que bailaban ellos en los 60. Los admiro como bailadores y a pesar de la edad que tienen, mantienen la línea de baile de ellos de la época. Es un patrón al que hay que seguir, al que hay que respetar. Para mí es una rueda excepcional. Que tuvimos la oportunidad de bailar en aquellos salones que estuvieron abiertos para esta actividad con las orquestas en vivo. Me refiero al Patricio Lugumba, al Náutico, al Liceo de La Habana Vieja, al Casino Deportivo y así otros salones que se pusieron en función de esta actividad de bailar casinos. Bueno, nosotros empezamos a bailar casinos hace muchos años, cuando éramos estudiantes de secundaria y pre-universitario, en el año 60 y pico, 70. Yo me inicié en el casino en la década de 60, cuando estaba becado inclusive, y salía de la beca e iba para los bailes del Náutico o del Patricio, donde estaba la Rueda del Oso. Era para mí un reto, porque allí no te enseñaban a bailar, tú bailabas y aprendías bailando. Y era un reto porque mientras, si no bailabas y no bailabas bien, no bailabas en la rueda. Entonces, constituyó un reto y cada vez que ibas a prender un pasillo nuevo, o tratabas de hacer más vueltas, o tratabas de hacerlo más rápido, o tratabas de fijarte en el estilo del otro para tratar de perfeccionarte, y por eso me gustaba mucho. Todos los fines de semana había una fiesta, una muchachita cumplía años o cumplía 15, y en todas estas fiestas de estas muchachitas se bailaba casinos. En los 15, aparte de la coreografía, siempre dentro de la coreografía de los 15, se hacía una rueda de casino. Y yo para ir tenía que ir escondida, porque mi mamá no me dejaba y tenía que escaparme, que meterle una mentirita para poderme escapar, montarme en la guagua y llegar y después virar temprano antes que se acabara. Allí seguíamos en la misma temática del parley, hasta esta etapa que nunca hemos dejado las amistades mías. Que todos nosotros después de 40 años estemos aquí reunidos, eso es un síntoma de lo que significó para nosotros el baile en aquel entonces. Fíjense si realmente fue ese vehículo grande para hacer amistades, que hoy todavía nosotros conservamos esa amistad después de 40 años. No, 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 no. Son опять. Maseja. Dame dos. El punio. Dame una El ocho Dame una Todo comienza ahora Es la realidad Todo comienza ahora Es la realidad Dame una Dame una Aguja Dame una Advertido Lo fuimos Uno Dos Recoge y pasea Pasealo ahí Síguelo paseando Dame una Como comienza ahora Esa es la realidad Adiós, López Medio Carmen Ahí, se gustó tu cielo, no sabe bien hacer algo Igual te lo doy a ti, igual te lo doy a ti ¿Quién sabe bien? ¿Quién sabe bien? ¿Quién sabe bien? ¿Cuántas veces me voy a hablar con ti? Tú me reañas No, no me lo doy a ti Ahora, acá está que te quedan No, recién la pago con tu cuerpera Con tu cuerpera Con tu cuerpera Si te cuerperas antes, tú muras Tú me estoy diciendo salgo bien Está bien No, está bien no, como tú quieras Está bien no Te coja para eso, como yo La Rueda de Buenavacoa ha pasado por muchos baches, porque desde el principio a la fecha, un año, seis meses, casi ahorita van a ser dos años a la Rueda, se han ido mucha gente y han entrado gente nueva y así. Como la música también, porque la música de nosotros es, nos presta eso, es un hermano de uno de los que baila y el vestuario, hay personas en la Rueda que pueden comprar un vestuario, tal que no puede porque está estudiando y los padres no se lo pueden comprar. En algunos momentos nos quedamos sin lugar para ensayar y teníamos que ensayar en la casa de algunos de los aisladores nosotros y cosas así. Existió, como todo, problemas de discusión en la Rueda, que nos seguimos llevando bien con ellos, pero son cosas que acaloradamente ocurren. Casi siempre tratamos de solucionarlo porque somos un grupo y como todo grupo tratamos de llevarnos bien y comportarnos como si fuera todo un grupo. No vale, nos quedaron solo, vamos. 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 Ya no sirve. Vamos. 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 A través de las décadas del 40 y la del 50 hubo en Cuba muchas agrupaciones de gran popularidad. Charangas como la de Arcaño y sus maravillas, el Mambo de Damazo Pérez Prado y el Cha 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 de Enrique Jorrín. Estaba la Orquesta América, de la que formaba parte el Maestro Jorrín, creador del Cha Cha Cha. Estaba la Orquesta Casino de la Playa, donde cantó Miguelito Valdés, uno de los grandes cantantes populares de todos los tiempos. Estaba el Conjunto Casino, que amenizaba bailables en esas sociedades donde particularmente bailaba la gente blanca y tenía esa forma de expresión danzaria que se ha dado a conocer como el Casino. Estaba Benny Moret, ese destacadísimo cantante cubano. Y tocaba aquí Rumbavana, Roberto Fama. Rumbavana, Roberto Fama. La Gloria Matancera. La Gloria Matancera. La Gloria Matancera, las novedades. Lino Boje con el Salatoga. Estrellas cubanas, Lino Boje, infinidad de grupos musicales de aquella época. Me llamo Yusimi Díaz Almeida, tengo 17 años, estaba becada en un prepedagógico. Estaba estudiando inglés también y ahora estaba en las ruedas hace un año y seis meses. Soy fundadora de las ruedas, de las veteranas como se dice. Yusimi tiene una forma de bailar, que busca a todos bailar. Lo que busca un hombre cuando baila con una muchacha en pareja es que la muchacha sea capaz de seguirlo en todo lo que quiera hacer. Si tiene que caminar, camina. Si tiene que girar, gira. Ella es capaz de saber lo que tú quieras. Ella se acomoda a tu estilo de baile. Ella es capaz de seguir a cualquier bailador. Me llamo Luis Ariel, feito piloto. Y me conocen por Ariel el Flaco. Y tengo 30 años. A mí el casino me gusta, vaya, me encanta. A mí me prio de bailar casino. Yo creo que desde niño eso es lo que yo ha sido bailar casino. Aparte mi papá también era guarachero de regla y él sabía bailar casino. Y yo por ahí más o menos ya fui cogiendo igual que mi hermana. Mi hermana también perteneció a las ruedas. Yo cuando bailo, por lo menos te bailo tres, cuatro canciones pegadas para cansarme, vaya, como se dice. Para sentirme bien. Después ya descanso un poco, pero después vuelvo de nuevo. Siempre y cuando pongan casino yo estoy bailando. Bueno, me llamo Iván González, duré. Tengo 19 años. Estudio informática en la Universidad de La Habana. Me quiero hacer ingeniería y informatía. Es muy difícil bailar en esta rueda. Hay que ser buen casinero. Somos un colectivo muy preocupado uno por el otro. Siempre nos hemos llegado muy bien. Que siempre tienen que mantener la unidad porque sin la unidad nunca vamos a ser nadie. Bailar casino es el brotar de la alegría, la gestualidad, la sensualidad y el ritmo. Sustancia de lo cubano. Bailar casino, disfrútalo. Disfrútalo los domingos a las seis de la tarde por Tele Rebelde. Bailar casino. Uno, dos, uno, dos. Bueno, ¿y a ti qué es lo que te pasa? Me estoy preparando. Me estoy preparando para la gran anual de bailar casino que es la competencia que todo el mundo está esperando desde hace tiempo. Claro, claro, mucha preparación que necesitas. Sí, sobre todo. Pero además mucha gente que está inmiscuida en todo esto, numerosos participantes entre los integrantes de la rueda, los integrantes de las parejas individuales. Todos esos han venido luchando a lo largo de estos dos semestres del año por el título de mejores casineros de Cuba. Así que cuántos momentos emocionantes e inolvidables no han transcurrido en este largo camino hacia la gran final, ¿verdad? Cuántos encuentros, cuántas vivencias, no solamente aquí en el occidente, sino también allá en el centro del país y en el oriente donde muchos, muchos casineros demostraron tener muchísimas condiciones. Es la fiesta cubana del baile. Así es, su programa Bailar Casino. En el programa Bailar Casino compiten todas las ruedas de Ciudad Habana y de Cuba. Vienen ruedas de todas las provincias de Cuba, de todos los municipios de Cuba, sea del lugar que sea. Pinar de Río es una rueda muy buena. Todos bailan bastante igual. Lo que hacen con los sombreros, lo hacen solo ellos en Cuba. Que le ponen el sombrero a la mujer, se lo ponen ellos. Tienen una coreografía bastante bonita. Pasan a la segunda ronda de competencias. Pinar del Río y Buenavacoa. Y luego de ese emocionante resultado, usted tiene que continuar junto a nosotros porque esta competencia va en ascenso y se pone mucho más caliente. Que la madre del estilo casino es el danzón y el padre es el son. Independientemente que pueda tener muchos tíos y tías como el cha-cha-cha, el mambo, el mozambique, algunos ritmos cubanos y ritmos internacionales también como el rock, el jacks y muchos más. El casino tiene sus antecedentes en los bailes de origen afro-cubano y en los bailes tradicional, popular cubano. Nuestra cultura, como ustedes saben, es una simbiosis de elementos de Europa y de África. Esto del casino viene a través de la tradición de las culturas africanas que entraron aquí en Cuba y se fueron mezclando. Algunos abordaron unos temas, otros a diferentes bailes y así estamos nosotros. Tienen mucho trabajo de pelvis, se trabaja mucho el torso, esta cosa de temblar. Todas las muchachitas cuando compren 15 hacen una fiesta y les gusta que sus compañeros le bailen los 15. Con los 15 el casino fue de nosotros. Que en los 15 nosotros mismos bailamos bal, bailamos danzón, bailamos cha-cha-cha. La colombia, el cohuancó, lo que quieras es muy rico. Mientras que la música te lleve a ese aire, lo puedes hacer. Lo puedes hacer todo. En el casino no hay nada que no se pueda hacer. En las ruedas había varios estilos. Alain es una de las personas que más baila con los pies, como Yuzuan y como Jovan. Son tres estilos, son un estilo bastante parejo entre ellos tres. El bailador de pierna es el que frea mucho con los pies. Hacen muchos juegos de paso con los pies. No es el que marca el tiempo, un, dos, tres, un, dos, tres. Juegan mucho con los tiempos. Pero mantienen el un, dos, tres, lo que lo hacen con juegos de pie. Jojito es un bailador, por ejemplo. Jojito es un bailador que utiliza mucho sus pies, pero su cuerpo también. Son distintos estilos de baile. Eso hoy en día está dividido. Hay gente que baila mucho con los pies, pero hay gente que juegan más con su cuerpo de hombro, cintura, sus movimientos corporales. Que tú emplees tu cuerpo completo para bailar. Un consejo quiero darte, no lo vayas a olvidar. Todo lo que me has escrito, nadie lo podrá borrar. Hace tiempo, mucho tiempo, vengo por mi caminito. Cuando paso siempre firmes, suave, suave, suave y orechito. Ven, ven, no te confundas. El secreto te lo traigo yo. Es una liga de mis ojos con rumba. Te voy a dar los elementos de tu aguanto. Son quinto, clave, tres, dos. No puede faltar el que armoniza la diana. Y menos de quién estoy yo. Ven, ven, no te confundas. El secreto te lo traigo yo. Es una liga de mis ojos con rumba. No me digan que se prende, ni que no llego una estrella. La clave para tuya vela, tiene que nacer con ella, oye. Ven, ven, no te confundas. El secreto te lo traigo yo. Es una liga de mis ojos con rumba. ¡Millores, come y me llore! ¡Garraña la música! ¡A el Arcasino! ¡Y con ustedes, Susa y Vamores, Ginela y Quique! Vengan para acá, la pareja más pareja. Aquí están los monarcas. Tengo por aquí a... Roiné. Danay. Roiné y Danay. Cuéntame, ¿cómo se han preparado ustedes? ¿Se han seguido viendo para ensayar, para practicar? Bueno, nosotros hemos seguido la didáctica que ha tenido el programa durante todos estos meses. Y viendo la calidad que tiene cada una de estas parejas, pues nosotros hemos igual decidido seguir ensayando y practicándonos para hacer un buen papel en la anual. Y bueno, que a todo el pueblo le guste cómo bailamos. Él es Quique Quiñones y yo soy Ginela. Él hablaba de una pareja importante dentro de esta competencia. Y yo quiero hablar de la pareja más jovencita, más tiernecita, de nuestra gran competencia anual. Son muy jovencitos. ¿Cuál es tu nombre? Mario. ¿Qué edad? Tengo dos. Vuelta a doce. Doce años. A esa edad quisiera yo haber bailado a casino como estos niños. ¿Y cuál es tu nombre? Raúl. Raúl. ¿Cuál es tu edad? Pues para dos años. Entonces ahora sigo con los muchachos del auto. Vengan acá porque esta pareja también está con nosotros desde hace mucho tiempo. Desde el principio, desde la primera semestral. Y quiero saber ante todo, bueno, los nombres. Dianely. José Moreira. Moreira. ¿Cómo baila ese mulato? Ahí sí, ahí. Bueno, los barabuelos todos están muy bien preparados. Yo espero darlo todo de mí. Como todos los que me conocen y me quieren, me esperan. Y bueno, lo más importante de todo es que aquí hemos encontrado una gran familia. Por ahí anda Ginela, acabándole con los pies, muchachos. Miren para allá. Oye, ya yo encontré pareja. Así que ve, ve a ver cómo resuelve tu problema. Óigame, usted sabe que estaba viendo muchas parejas. El casino esencialmente es un baile en pareja. Y este muchacho me lo encuentro solo. Vaya, no resistí la tentación de bailar con él. Y más que es una de las personas que va a estar en nuestra gran competencia anual. Que suene la música y que bailen los casineros. Caballeros, qué dilema cuando te piden prestado. Pues casi nadie devuelve y lo da por regalado. Amigos que se pelean y hasta la espalda te dan. La competencia de pareja fue bastante difícil porque había muchas parejas de todo el país con mucha calidad que bailaron con un nivel muy alto. Y nunca te dan la cara Y al final de la jornada Tú siempre quedas encerrado Con un consejo de amigos ¿Para qué no olvidas tan amable? La pareja de Yane y Los Santiago Bailaron muy bien, muy bien. Para mí son... Como pareja, una de las mejores parejas de Grepe. Yane es un bailador que juega con los tiempos. Y lo hacen muy bien. Y no te das cuenta cuando hacen los cambios. Quiero que me pidan regalar Mira si me piden prestado, qué problema Yo prefiero regalar Si me piden prestado, qué problema Yo prefiero que me pidan regalar Te voy a contar por qué Después me busco un problema y no sé por qué Los Molarcas es una pareja Que viene desde el municipio de Cerro Y son conocidos por su forma de bailar Que es parecido al estilo de Santos Santos es un mito del baile cubano Y Rone baila en su estilo Pienso que los dos son ganadores Bailaron muy bien, muy bien. Lo que hay un solo primer lugar La pareja número 124 Emociones Ahí están recibiendo los regalos Usted no se vaya porque vamos A continuar con las competencias de las ruedas En la fiesta cubana del baile Su programa Bailar Casino Para la competencia anual de bailar Casino Bailar Casino Bailar Casino Aumentar el horario de ensayo Un mes antes de la anual Nosotros hicimos una exhibición Dice que buscó una pareja Y yo les reclamé por eso Y me salió en mala forma Y yo lo boté Ahí bailaban una hermana y un hermano más Se fueron también Y dos muchachitas que se fueron también Porque eran primas Y hubo un problema en disciplina también Gracias a las cuatro parejas que se ganaron Que querían hacer un buen papel Empezaron a ayudar a las cuatro Que entraron nueve No descansamos prácticamente Eso era bonito Verlo luchar por una cosa mejor Y yo los que quiera recuperar Ya no pueden gritar ¡Ouuh! 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 ¡Calla! ¡Calla! Que tu lengua se te enreda Y se te traba ¡Calla! En mi hora Si para hacer feliz No hable cosas malas ¡Calla! ¡Calla! Que tu lengua se te enreda Y se te traba ¡Calla! Lo dice estado enredado ¡Tú lo tienes, no señor! ¡Calla, calla, aquí tú! ¡Porque se te llaman, se te traba a callar! Son tres premios, primero, segundo y tercero y una mención. Comienzo por la mención para una rueda que ha bailado muchísimo. De hecho, todos son ganadores, pero esta rueda se merece esta mención y se merece también el aplauso de todos ustedes, la rueda de Guanabacoa. Lo peor que me ha pasado a mí en baile es haber perdido la mano. La decisión de jurados de la competencia se nos da mención a nosotros. La mención es un estímulo a una rueda que pudo estar entre los tres mejores, pero no está. Y se le da una mención por su participación. Aunque yo no estuve de acuerdo con la mención. Es un lugar de honor. Pero uno siempre quiere más. Uno siempre baila por coger el lugar más alto. ¡Y primer lugar para Pinar del Río! ¡La felicitación para esos muchachos! ¡Venga para acá rapidito! ¿Dónde están los muchachos? Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Nos vemos en septiembre en esto que se llama Bailar Casino. ¡Bailar Casino! Después de la nueva en la rueda, tuvo muchas variaciones con los integrantes. Muchos se fueron para su casa y no quisieron bailar más. Entonces, otros que sí llegaban. Pero ya había en la rueda un dolor, ¿ves? Antes del anual había una ilusión. ¿Por qué bailar? ¿Qué queremos? Después del anual, esa ilusión se perdió. Y a eso nos chocó a nosotros. Guanajuato hizo su historia y se quedó entre esos bailadores. Fue algo que se quedó ya para siempre. Lo que nos queda es que en Guanajuato había una rueda de niños, bajo mi dirección, que siguieron el estilo de baile de la rueda de Guanajuato. Fue un trabajo súper más complicado. Es más complicado y es a la vez más emotivo. La gente viene de todos lados, son tu opinión que no va a faltar. Todo preparado, es comestible, y cerveza va a celebrar. Y al su sitio que está preparando, es que la fiesta va a celebrar. Son niños, ¿entiendes? Y a quien quiera que te vayan, es profe, 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 este, profe, aquello, profe, aquello. ¿Entiendes? Que no, es decir, los mayores son un poco más para llegar a ti, ¿entiendes? Va, sí, te dicen, no, yo te lo debo, esto va a ti, no, pero no es igual. Como un niño, un niño te lo dice porque lo siente, ¿verdad? Profe, este es mi profe, este es mi profe. Y eso es bonito. Cuando las personas lo veían bailar, les gustaba mucho. Porque no podían entender cómo unos niños tan pequeños podían bailar también. Eso es un orgullo para cualquier municipio. Y eso, lo tiene Guanabá. ¡Gracias por ver el video! Hay muchas razones para bailar que así. Pero lo más importante es que te ayuda para relacionarte, ampliar tus amistades. Te ayuda a buscar pareja. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En la rueda es una de las oportunidades que uno tiene. Y entonces aprovecha pasos para decir cosas. Porque como tú sientes que la muchacha está emocionada y le gustan las cosas que tú realizas bailando en el casino y en la rueda. Y cuando das una vuelta, la haces continua y le dices cosas bajito, pegadas al oído. Muchas veces las novias que he tenido han sido en el baile. Para las muchachas jóvenes de aquella época, yo pienso que para las de ahora también, en la escala de valores que miramos en los jóvenes que nos están o que nos estaban, ¿verdad? Enamorando, el baile era algo muy importante. Bueno, dentro de la rueda, dentro de la rueda no, yo no. En la bailadera de 15, sí, sí, yo estuve con una muchacha de tres años y ocho meses viviendo en mi casa, que salió, esa relación salió del baile de los 15. Nosotros, en la mayoría de las veces, las novias las conseguíamos a través del baile. O sea, si tú sabías bailar y ya tenías cierta afinidad con la muchacha, podías llegar a hacerte novio de esa muchacha. Y si no sabían bailar, nosotros nos sacábamos a la mujer, por muy bonita que sea. Claro que sí. Porque íbamos a hacer el papelazo bailando con la que no se hubiera. Pero creo que sí que el baile, en esta época y en cualquier época, y en aquella época también, de muchachos, ¿no? Era, era factible para conseguir novia en ese momento, en cualquier sentido. Y tropecé con el muchacho, muy sencillamente. Entonces, efectivamente, yo le dije, ¿tú bailas? Dice él, ah, sí, digo, ya estamos bailando. Bueno, podemos ir, resulta que a muchachos le gustó como yo bailaba. Empezamos a bailar, bailamos toda la noche. Fue mi novio, con el tiempocito, nos hicimos noviecitos y fue mi esposo, que duramos unos cuantos años de matrimonio. De esa forma fue que yo conocí a mi primer esposo. Nunca. Yo nunca me he enamorado, ni de mis parejas de baile, ni de nadie, ni de otra persona que haya estado conmigo. Nunca me he enamorado. Tú dices que en este amor ya falta felicidad, que en tu moda es opinión, ya lo nuestro no da más. Tú dices que hay un vacío, que no podemos salvar, que ya no llegó el hastío y no debemos controlar. Y ese no es el punto, ese no es el punto, ese no es el punto, mami. Y ese no es el punto, subele otra vez. Tú dices que en este amor hay mucha desolación, que ya se fue la pasión, y solo quedó un gran dolor. Tú dices que con error, que por equivocación, tú dices que tú y que yo, y que lo nuevo no sirvió. Y ese no es el punto, ese no es el punto, ese no es el punto, a mí, ese no es el punto, ese no es el punto, rúbense, ese no es el punto, ese no es el punto, a mí, ese no es el punto. Y eso no es el punto. Oye, mamá, ¿cuál es este tema? Tú sabes que es del indivinible, lo supera. Tú sabes que este es que el punto deja de tomar el redón. Tú sabes bien que no tetenко, Sé que en este amor hay mucha desolación que ella se fue la pasión Y solo queda un calor de que se muera para luego Tú sabes que no sabes lo que juego, que conmigo hay que jugarla por el serio El tonto eres tú, que no me dejas la vida tranquila El tonto eres tú, con tu ser y tus intrigas a mí El tonto eres tú, déjate de abuso, que tú sabes que si tú me gustas mucho El tonto eres tú, pero no cambias de asunto, porque aquí tú eres el tonto El tonto eres tú, el tonto eres tú, el tonto eres tú, dale play El tonto eres tú, se ve de nuevo manzano No te hagas la santa, que tú no eres la Virgen María Me dices que sabes que no me dejas la vida tranquila Siempre lo mismo, ya no sé cómo quedaría contigo Toda vez que pienso con tu celo, siempre me estoy ni yo sé Contame la talía, quiere que yo me muestro Y encienda que el punto voy a enloquecer La concurso que a mí me saca bolito del veje Es que aquí el punto más bien te guste Tú eres mi punto clásico, eres mi punto místico, eres mi punto débil Entre todas las mujeres, mi punto crítico, eres mi punto clásico Mira, mira, tienes lo mejor de mi vida, tienes lo mejor de mi vida Aunque diga lo que quieras, aunque diga lo que digas Te digo que eres mi punto crítico, eres mi punto místico Mira, mira, místico, lo mejor de mi vida Te digo que eres mi punto crítico, plástico Mira, mira, místico, es lo mejor de mi vida Camina, clásico, mira, mira, místico, lo mejor de mi vida Gracias.